Modalidades como E-Wars, modalidades como Survival Games o hasta los Juegos del Hambre Son modalidades que ya han pasado de moda y creo que ya hace mucho tiempo Pero que hoy intenté probarlas para ver si son igual de disfrutables Para saber si son igual de buenas que hace un par de años, hace pues ya un lustro O hasta más, casi una década Pero bueno, hoy que sí os se dio la tarea de probarlas y averiguar cuál de todas estas modalidades Sigue siendo excesivamente hermosa hoy en día Gente, una pequeña pausa antes de empezar el video porque les tengo que comentar algo muy, muy importante Algo que tiene que ver con el fin de año y el nuevo 2024 Que como se dieron cuenta, en el video voy a aparecer con el cabello muy largo Porque todavía lo tenía muy largo y ahorita lo tengo muy corto El día de hoy quiero hablarles acerca del 2024 Y que tengo propósitos que les pueden gustar Entre ellos, abrir la escuela de PvP Muchas personas últimamente me han estado diciendo que abran la escuela de PvP y cómo pueden ingresar Bueno, ya que este video y los últimos directos de esta semana han sido patrocinados por un juego El juego me está ayudando demasiado chicos Y va a ser también parte para que se desarrolle bien la escuela de PvP Entrenar a suscriptores y todo eso Tienen dos premios en la descripción Uno, el Patreon gratis chicos Pueden tener contacto conmigo para lo que quieran Packs de texturas ilimitados, son muchísimos los que hay en mi Patreon Es gratis, no tienen que hacer absolutamente nada Y la segunda cosa es el link del juego Si ustedes descargan Call of Dragons Y son de las 50 primeras personas en descargarlo Llegar a nivel 5 Van a poder participar en la escuela de PvP Y eso es muy interesante chicos Porque pocas cosas llegan gratis El juego es gratis, lo pueden descargar en la descripción Llegan a nivel 5 y ya sea por mi Instagram, por mi Twitter, por mi Facebook, por mi Discord Pueden mandarme un screenshot de que ya son nivel 5 en el juego Y me mandan su nick de Minecraft Para yo anotarlos en una lista Va a haber 50, 100 jugadores, no lo sé Pero si son de los primeros 50 en descargar el juego Se les va a agradecer demasiado Y otra cosa, tercer regalo Si eres de los 50 primeros en llegar a nivel 11 Tienes hasta el lunes para llegar a nivel 11 Me mandas screenshot y estarás participando en un sorteo de Cuentas premium, rangos en servidores Posiblemente un mouse o un teclado O incluso un kit gamer o incluso las 3 cosas Y muchas cosas, el sorteo lo diré el día lunes El juego es muy intuitivo Piquen a las cosas, a las misiones Rápido llegarán a nivel 11 Eso es todo gente Gracias a todo por este 2023 Vamos por un 2024 mucho mejor Y con mejores cositas gente Gente recuerden suscribirse para los 250 mil suscriptores Creo que Juegos del Hambre es la modalidad número 1 O reconocer la melancolía que tienen los jugadores de PvP en Minecraft Creo que la mayoría de los que tenemos bastante tiempo Empezamos por modalidades como Hunger Games Que veamos a Vegetita Así que veamos si funciona Meternos a las partidas gente Para mejorar como mi Dios Vegetita Uy esta madre que es para Localizar a los jugadores en un ratito ¿no? Luego las casas el problema es que no tienen cofres Y si no tienen cofres nada más te metes a que te madreen Ay espero que arriba haya algo Igual nadie me siguió Pero vean no hay nada O sea haces parkour por aquí no hay nada No puede ser gente No tengo ni siquiera espada para golpear ¿Cómo le hago? Creo que voy a tener que encontrar cofres por Por ahí Mira aquí hay un cofre Creo que ese es el fin del mapa Hay unos mapas que están muy grandes Y ese que está exageradamente corto Hola papi Ah somos team Me metí a un Hunger Games de team Perfecto Miren ahí hay uno Y creo que se dejó de con su team Se dejó de con su team compañero No me voy a venir a pelear Güey es que ese es el problema Van a querer campear como enfermos Como enfermos Ese güey no los voy a alcanzar Porque sé que va a runear hasta morir Ah miren un cofre de estos güey Estos cofres te dan buenas cosas Me dejó manzanas doradas Que están bien pero No es lo top 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 ¿Cuánto tengo? Uf No va muy bien No me mata güey Va exageradamente bien Le maté Me la enfrenté como un campeón Y lo convié como un campeón gente Mi jefa me hizo un guerrero Papi Mamá se gallo Necesitamos cosas Tenemos caña Uy este hombre güey Ponte verga carnal Hijo de su madre Güey Debuffe a mi team Ay cabrón Le estamos jugando muy bien eh güey Cámara 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 No mames ¿Qué es eso güey? Si va a full server Ven la dificultad que hay No puede ser Ahora recuerdo Por qué Vegeta Dejó de jugar esta modalidad Gente Todo tiene sentido chavales Siguiente partida Espero que no sea de team Y lo que espero es que La gente no campee Como enfermo gente Si lo voy a hacer Acu y Spring Que me hagan team gente Está Acu y Spring No puede ser Voy a llorar Tengo esto Esto Plim 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 Aquí hay un cofre Una pechera papi Nice con la pechera Ya con esto tengo más que suficiente Ahí está papi Véngase 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 Le mato Nice ¿Qué me dejó mejor pechera? Mejor pechera No tengo casco Pero tengo ganas de matar Ese güey va muy bien Quiere team Saludos Roberto Le mando saluditos Pero perdóname Le tenía que matar Porque iba demasiado bien Tengo las perlas de Ender Ya voy full servidor La diferencia que tengo De armadura Es monstruosa No tiene sentido Nadie me va a poder ganar Al menos de que vaya igual que yo O de que sea super pro player Esperemos toparnos uno Para que se me dificulte la partida Si no Qué fácil sería la partida Uy se me olvida Que aquí no hay bloques Este güey se estaba Escondiendo Se estaba escondiendo No Pobrecillo Pobrecillo Bueno Tengo que encontrar A más gente Como mi compañero El josicrack Ah miren Allá hay uno Ya me lo enfrento Hola papi Hola papi Hola papi Gracias papi Bueno Tres personas Quedan aparte de mí ¿En dónde están? No lo sé Los encontraré rápido ¿Qué hago? A la madre Aguántese tantito carnal Ahí está papi Ahora sí No puede ser Esto es Hunger Games En 2023 Campear al máximo Y perder Y Vámonos A otra modalidad Captura la lana Gente Mejor modalidad del mundo Veamos Cómo jugamos la partida Que tiene No muchos años Que no juego Captura la lana Pero cada que juego Es con meses De no jugar ¿Sabes? ¿Saben qué? Creo que voy a llegar De este lado No sé qué tan buena idea Sea llegar de este lado Imagínense los güeyes Que hacen god bridge Y todo eso fácil Pues llegan en puntiza Pero yo no gente Yo no porque no puedo Hacer drag click Con mi mouse Mi mouse está malito Así que no se puede Hacer drag click Con él No El godad dice Que si yo eres un pendejo Deja de hacerte güey Jugando universo craft Chaval Universo craft El mejor servidor Los números lo dicen bro Ya estoy hasta la verga De verte jugar Unigoda chaval Gente No se crean Yo también ya estoy Hasta la madre De jugar universo craft Pero aquí es donde Hay captura la lana Egg Wars Y Hunger Games Con gente Habrá otros servidores Pero sin gente El único server Desafortunada O afortunadamente Que tiene gente Es universo craft Por eso es el monstruo Que es Chavales Creo que necesito Más bloques ¿De dónde este güey agarró? No entendí nada güey ¿Yo qué equipo era? El rojo Gané Puta madre gente Yo queriendo ser el first Bro No se puede chavales Segunda partida Espero no perder a lo güey Bueno es que hay mucha gente Que se vicia Se los apuesto que En esta partida Pues hay alguien Que se lo vicia Me va a llegar alguien güey Ya lo presiento Me va a intentar tirar Me va a matar con un marcaso No lo sé gente Espero por favor que no pase eso ¿Yo qué equipo soy? Ah fuck Qué aburridas partidas güey Es que estas partidas Son con comunicación A mí se me hace aburrido Jugar una partida Sin alguien que decirle Güey tú vete de este lado O yo me voy de este lado Y ta 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 No sé güey Me sorprende cada vez más Universocraft Trato de ponerle De darle una oportunidad Al server Pero hace lo posible Por quedar mal güey Hay un gubo Hay un easter egg Quiere decir que ya nos vayamos Ahí wars gente Eh wars Eh wars Dino me puedes dar el hierro Para subirle el nivel Y que nos toque más Gracias Ah mira ya Ya papi Ahora full bloques Comida Y aire hacia la parte del centro En la parte del centro Si encuentro un güey Que tiene full diamante Chavales Yo paso a retirarme gente Vamos por el pinche diamante gente Bueno mi team puede que sea pro player eh Ahí agarra las cosillas Ese güey ya tenía Cosas de diamante gente Ese güey Ese güey No puede ser güey No puede ser posible esto cabrón No puede ser güey Yo voy a A upgradear el Generador de diamante chavales ¿Con cuántas es? Con 15 No comió esta madre gente Ya chavales Creo que esta partida ya pinta Para que vaya un poco mejor Ah la armadura no se me pone Ese es el pedo con universo Craft güey Cuando la compras Tienes que Agarrarla tu Y ponerla en donde Quieres tenerla Y me compro Creo que más bloques Los bloques nunca son suficientes En Edwards Esa es la diferencia Entre Edwards y Bedwars A ver Obviamente Bedwars hizo cosas Mucho más interesantes Por eso Edwards murió Pero Edwards lo que tiene Es que las partidas Al menos a mi Me gustan Posiblemente más Porque duran mucho Se juega muy distinto Y el Bedwars Como ya esta tan saturado Y ya sabes más o menos Como son las jugabilidades Pues ya sabes más o menos La monotonía que se puede presentar En la partida Pero en Edwards Siento que hay más probabilidad De que pasen cosas güey Porque te pueden jugar más raro Hay más opciones de juego En Bedwars ¿Qué pasó Dino? Ven a romper Pero... Ah literal Yes full pvp No voy a romper ¿Para qué romper qué? Mejor me compro esta madre Ya me voy full iron ¿No? Ah nos llegan Nos llegan Fuck Tengo esto Placa 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 Emputiza Va a querer romper Ah cabrón No puede ser esto güey Nada más cubrieron con... Auxilio Auxilio Se le mata Se le ganó Nice Ya ese es el problema Ven como O te pueden quitar el huevo Emputísima Porque literal no tenías cubierto nada O puedes poner chingo de obsidiana Te puedes tardar Como que hay unas opciones más raras en Bedwars En Edwards Perdón Por eso me gusta O sea No es que me guste más que Bedwars De hecho si me gusta más Bedwars Lo que pasa es que el Bedwars Es como que ya tan saturado Y ya tan jugado Y ya lo he jugado últimamente muchas veces Que ya no... No siento algo chido por jugarlo Lo mato papi 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 Nice Vente papi Vente papi Te gano Te gano por lo que traigo Te gano por lo que traigo carnal Nice ¿Quién más? Uf A los tres Me los chingo a los tres A chuparla Nice ¿Quién más queda? Quedan los amarillos El amarillo tiene cama Ah Es que pensé Que si te dice Cuántos jugadores Queda en cada equipo Es porque ya no tienen cama Me confundí chavales Ah Me vergué a los tres rojos Pero siguen teniendo cosas Bra Por eso Dino me dijo Que fuera a romper cama Me apendejé gente No mames Carlos Joder tíos Güey Carlos jugaba muy bien Tíos Se perdió la partida Güey Ahora sí Empieza esta partida Que si yo intentó jugar otra partida Pero hasta el chat se aburrió de Egg Wars Así que decidieron molestarlo Auxilio No sé si vaya a poder hacer algo El guión bajo Donas 13 guión bajo Dice que si yo eres un pendejo Deja de hacerte güey Jugando Universo Craft Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Fuerte cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Cara llorando Cara de gato llorando Cara de gato llorando Ya güey O sea Esta partida Literal no la voy a ganar güey Corazón Cara llorando fuerte Ok Caja